Examen de conciencia. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás otro Dios más que mí. ¿He hablado mal de la religión? ¿He desconfiado de Dios o me he quejado de su providencia? ¿He leído o retenido? ¿Tengo o leo novelas, periódicos, libros o videos prohibidos, contrarios a la religión o a la moralidad? ¿He creído o creo en supersticiones? Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿He jurado falsamente, aunque sea con buen fin? ¿He blasfemado de Dios, de la Virgen o de cosas santas? ¿Cuántas veces he cumplido mis votos y promesas? Tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. ¿He oído la Santa Misa en los días de precepto? ¿He dejado algunas? ¿Cuántas? ¿Tenía motivo grave para dejarlas? ¿He tratado o he hecho trabajar en dichos días sin causa grave proporcionada? ¿Profano los días de fiesta con diversiones pecaminosas o abiertamente malas? Cuarto mandamiento. Honrarás padre y madre. ¿He honrado a mis padres y superiores? ¿Les he contestado mal? ¿Los he obedecido en lo que me han mandado y no era pecado? ¿Los he socorrido cual conviene en sus enfermedades, pobreza o vejez? Si están enfermos. ¿Me preocupo de lo que reciban los sacramentos cuando están en su juicio? Quinto mandamiento. ¿No matarás? ¿He causado algún mal a los demás? ¿Tengo odio a alguno? ¿He injuriado a mis prójimos? ¿He perjudicado mi salud con algún exceso en las comidas, bebidas, diversiones, etcétera? Sexto y noveno mandamiento. No cometerás acciones impuras. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿He cometido conmigo mismo o con otros alguna acción deshonesta? ¿He entretenido con deliberación algún mal pensamiento? ¿He tenido conversaciones indecentes? ¿He deseado hacer alguna cosa impura? ¿He leído algún libro inmoral? ¿He dirigido miradas peligrosas? ¿He permitido en mí alguna cosa contraria a la castidad? ¿He concurrido a espectáculos o diversiones poco conformes con la moralidad? ¿Asisto a bailes, cines u obras teatrales indecorosas? ¿A espectáculos no convenientes? Séptimo y décimo mandamiento. No hurtarás. No desearás los bienes ajenos. ¿He robado alguna cosa? ¿Tengo injustamente en mi poder lo que no es mío? ¿He causado algún daño en los bienes de los demás? ¿He deseado los bienes ajenos con intención de apropiármelos? Octavo mandamiento. No levantarás falso testimonio ni mentiras. ¿He mentido? ¿He hecho juicios temerarios? ¿He murmurado, descubriendo sin necesidad las culpas ajenas? ¿He dicho de los demás cosas falsas? ¿He causado con esto algún daño? Mandamientos de la iglesia. ¿He asistido a misa todos los días de precepto? ¿He guardado los ayunos y abstinencias? ¿He dejado pasar algún año sin cumplir con la iglesia? ¿He ayudado a las necesidades del culto según mis posibilidades? Mis hermanos, ese es el examen de conciencia que tenemos que hacer. Escribamos cada cosa que hemos hecho, cada pecado, y luego visitemos ese lugar donde un sacerdote estará esperándonos y nos dará a través de nuestro Señor Jesucristo el perdón de nuestras culpas y de nuestros pecados. Amén.